El diputado local por el Partido de la Revolución Democrática, Jesús Alberto Velázquez Flores, presentó la iniciativa de reforma al Código Penal para que se castiga a quien realice actos de maltrato o provoque la muerte de cualquier animal, con sanciones de dos hasta cinco años de cárcel. Debido al reconocimiento de la crueldad hacia los animales como un paso potencialmente previo a la comisión de actos violentos hacia humanos, es nuestro deber como legisladores realizar acciones contundentes que a corto, mediano y largo plazo permitan avanzar hacia la disminución en los índices de violencia social. Jesús Velázquez dijo que a través de estudios realizados por la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos de Latinoamérica, se ha evidenciado que la mente del ser humano al tener un acto delictivo o asesino inicia desde niños, esto al no sensibilizarse por el dolor de otro ser vivo. El 70% de las personas inculpadas por crueldad animal tienen relación con otros comportamientos violentos incluido el homicidio. El 48% de los violadores y el 30% de los pederastas habían cometido maltrato animal en su infancia o adolescencia. El 68% de las mujeres maltratadas reportaron que sus agresores maltrataban también a los animales. Por lo que el diputado pide respeto y protección para los animales, por lo que dijo es necesario un espacio adecuado para que estos puedan habitar sin el temor de ser maltratados o asesinados. La apuesta legislativa, pedagógica y preventiva debe implicarnos a todos como ciudadanos y en especial a los formadores, a partir de la mayor sensibilidad que se va experimentando socialmente, integrando respeto hacia los animales y que permite construir una capacidad crítica respecto del maltrato a estos seres en todas sus facetas, como camino idóneo para superar las graves situaciones que en la actualidad padecen los animales por la crueldad humana. Informó para Oye TV, Adrián González Acosta.